Son varias las obras que se están realizando en el municipio, donde el próximo viernes 23 se contará con la visita del delegado de la Sedatu, el cual estará arrancando obras del programa Habitat, fue lo que mencionara el director de obras públicas José Luis Rivera Guerra. Muy buenas tardes, las obras que se están realizando en el municipio, bueno, abarcan diferentes localidades, en la cabecera municipal, la próxima semana, para ser precisos, el próximo día viernes 23 de agosto, estará aquí el delegado de la Sedatu y el secretario de Cedesore, de gobierno del estado, para dar el arranque formal de las obras del programa Habitat. Estas se llevarán a cabo en diferentes polígonos de la ciudad, el polígono Santa Cecilia, el polígono de Los Ángeles, el polígono Victoria. Van a ser obras de pavimentación, aguas potables y drenajes. Y en la zona centro, por así decirlo, de la ciudad, se inaugura ya el próximo, las dos primeras obras que inició en este ejercicio fiscal administración, el drenaje de la calle Matamoros, en el tramo de Porfirio Díaz a Independencia, y la pavimentación de la calle Margarito Romero, en la colonia Santa Julia, se inauguran ya el próximo lunes por parte del presidente municipal, Ingeniero Alejandro García. Tiempos de obras, todas las obras del programa Habitat tienen que estar concluidas antes del día 31 de diciembre. Nosotros estamos pensando en que vamos a terminar a finales de noviembre, para poder tener en tiempo y forma toda la documentación comprobatoria. Obras con las escuelas, sí, se están construyendo varias aulas, de hecho están a punto ya de terminar a los constructores. Se están haciendo aulas en la Escuela Sentimientos de la Nación, en la colonia Isla de San Pablo, y en la colonia María del Rosario, en ella se están construyendo aulas. En la comunidad de San Vicente se está llevando a cabo la construcción de una aula y una aula de medios, que va a estar equipada con computadoras y todo lo necesario para el aprovechamiento de los estudiantes. Deberán estar concluidas en el próximo mes y serán inauguradas a la brevedad posible. Gracias.